este vídeo es bien cortito y es un vídeo para las personas que están buscando comprar una propiedad ya sea para vivir y hacer realidad el sueño americano en la ciudad de orlando o para invertir me encuentro en el zip code 32824 un zip code que prácticamente no tiene nada disponible no tiene ninguna propiedad nueva disponible tan solo estas unidades de townhouses que les voy a presentar que son unidades nuevas pero antes de presentarle parte de la comunidad vean en la parte de arriba eso que ustedes están viendo ahí es la 417 una vía que lo lleva a usted directamente a cualquier parte de la ciudad de orlando estamos tan solo a 10 minutos de lake nona ya 12 minutos del aeropuerto internacional de orlando esta comunidad es privilegiada no hay una comunidad nueva mejor ubicada en la ciudad de orlando aquí pueden ver parte de las unidades son townhouses de tres habitaciones y de dos baños y medio que comienzan para las unidades internas en los 363 mil dólares si usted quiere más información vea nuestros vídeos donde presento las unidades internas y las unidades de esquina los townhouses cuentan con uno o dos garajes techado más información a nuestro teléfono al 321-977-2024 221-977-2024